Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo al canal y bienvenidos a un video de subfusiles, ¿ok? Me han estado preguntando muchísimo cuáles son los mejores subfusiles, perdón no tenía la luz prendida Y bueno, en este video obviamente pues les voy a resolver esa duda Que les traigo los 4 subfusiles que más están dominando o los 4 que valen un poquito más la pena dentro del meta, ¿ok? Y les voy a explicar un poquito, les traigo más o menos uno para cada modo de juego O depende para más o menos tu forma de jugar Así que en este video vamos a cubrir el mejor subfusil para todos, ¿ok? Así que vamos a comenzar, estoy en directo, bueno no, ahorita no, pero estoy haciendo directos en Twitch Cuker Resga Oficial, así que vayan a seguirme porque bueno, ahí es donde hago las pruebas de las armas Y me pongo a platicar y a jugar con el chat, ¿ok? Así que una vez dicho eso, me callo y comenzamos con los mejores subfusiles que hay actualmente, ¿ok? Los mejores subfusiles son estos dos actualmente, que es la Basnev 9K y la Bell 46 Que bueno, básicamente es la MP7, ¿no? De toda la vida Pero la verdad es que las dos diría que son la mejor Yo no diría que hay una mejor que otra, sino que las dos sirven para lo suyo, ¿ok? La Basnev 9K, por ejemplo, bueno me quité el overlay, me quité la cosa que va alrededor de mi cámara Para que no tapara, porque estuve leyendo sus comentarios, siempre los leo Y decían que tapaba mi logo aquí abajo y todo eso Y bueno, entonces lo quité, ahí se ve bien, ¿no? La empuñadura Pero bueno, esta Basnev, la verdad es que a mí, para mi gusto Es el mejor subfusil para medianas distancias Si lo que quieres es un subfusil que te va a servir, pues un poquito más A lo mejor eso, para disparar un poquito más a medianas distancias Para hacer un poquito más, pues el uso como tal del arma, ¿ok? No tanto a quemar ropa Ahora, como ya saben, arriba de mi cabeza está el accesorio que les estoy mostrando actualmente Que bueno, son los ajustes Todos los ajustes de los accesorios en esta clase En esta arma, en la Basnev Son especialmente para apuntar rápido O sprint, tiempo de sprint al disparar, ¿ok? Que eso es básicamente lo que cuando estás corriendo Y lo que te tardas en dejar de correr y empezar a disparar Pues bueno, aquí todos los ajustes son precisamente para eso Para hacer un arma que apunte rápido Y que tengas buena movilidad y a la hora de disparar Dispare rápido, ¿ok? Así que la Basnev, la verdad es que como les digo Es, para mi gusto, la mejor opción para medianas distancias Vean, para cortas distancias Obviamente es excelentemente buena Pero para largas, bueno, para medianas más bien El arma funciona excelente Porque no se mueve nada La verdad es que el retroceso que tiene es mínimo Es muy fácil de controlar esta arma Y bueno, obviamente hace bastante buen daño Y a largas distancias, bueno, pues obviamente se vuelve un poquito más complicado Pero es normal Todos los fusiles a largas distancias Pues nos van a costar un poquito más Pero bueno, aún así el arma pues funciona ¿Ok? Así que esta yo la recomendaría Es el mejor subfusil para medianas Y el mejor subfusil para cortas distancias Yo diría que es la Bell 46 Que es esta, ¿ok? Es la MP7 de toda la vida La verdad es que esta arma A mí me gusta mucho Utilizarla últimamente Porque tiene una cadencia de disparo Dispara muy rápido, ¿ok? La verdad es que tiene bastante buena cadencia Y por ende el arma es perfecta para cortas distancias Si lo que quieren es un subfusil Que les sirva pues para disparar a cortas distancias Que les sirva para ser un poquito más agresivos Yo les recomendaría que prueben esta arma ¿Ok? Porque les va a servir bastante bien La verdad es que es muy cómoda Y bueno, tiene también Bueno, buen manejo desde la cadera La verdad es que eso también es un extra Por si ustedes acostumbran a disparar desde la cadera O todo eso Pues bueno, el arma funciona también desde la cadera ¿Ok? Pero si obviamente apuntamos El arma va a funcionar mucho mejor Esta arma, como les decía A lo mejor no es excelentemente buena Para largas distancias o medianas Porque tiene un poquito de Bueno, te quita un poquito de visibilidad Ya vieron Como que tiembla mucho el arma Pero bueno La verdad es que esta Como les digo Es más bien Para ser un poquito más agresivos Para utilizarla Siendo un poco más a corta distancia ¿Ok? Mucha gente la está utilizando Y bueno, es diferente Por si quieren algo divertido Diferente Pues se los recomiendo 10 de 10 La verdad ¿Ok? Así que para mi gusto Esos son los dos mejores Pero Otros dos que están bastante bien ahorita Son la PDSW Que es la P90 Y bueno La Lackman Que es la MP5 ¿Ok? La P90 Que es la PDSW 528 Aunque bueno El nombre está horrible Pero bueno Esta la verdad es que está bastante Bastante bien Y de hecho Es muy cómoda Y tiene una movilidad Increíble De verdad les recomiendo mucho Que la prueben Porque pues Son armas que nos van a servir Para cambiarnos un poquito El chip De siempre estar utilizando lo mismo La verdad es que Es un arma Muy fácil de utilizar Y que de verdad Es muy noble Yo la Le llamaría así Porque La verdad es que es un arma fácil Es un arma que tiene movilidad Es un arma perfecta Para la isla Para mi gusto La verdad es que Es muy muy buena ¿Ok? Mucha gente la está utilizando De hecho Seguramente van a empezar a ver Muchos videos en YouTube De gente que la recomiende Y si No me extraña La verdad es que es muy buena Tenemos el riel reflex Que es este que están viendo acá Que bueno Es diferente El riel de hecho Es la parte que tiene arriba el arma Si ustedes ven aquí Como cambia Ya vieron Esto es básicamente Pues para tener un poquito De la imagen Del precisión O sea bueno Vaya Te cambia la imagen De la mira ¿Ok? ¿A qué me refiero? Miren Vamos a tener el campo de tiro La mira Como pueden ver Tiene como una Mira De punto rojo ¿Ok? La verdad es que esta arma Es increíble Porque tiene ya de por sí 50 balas Y la mira así Es cómoda Realmente no te quita Mucho Mucho Mucha visibilidad Y está bastante bien Si yo le quito esto Por ejemplo El riel Si yo se lo quito Y me meto Otra vez a la armería El arma A ver No es que esté muy jodida La mira De por sí Del arma Pero a mí no me encanta Porque te tapa mucho La parte de abajo Pero Ustedes la pueden utilizar Realmente así Quitándole el riel Y le pueden poner Por ejemplo Munición O le pueden poner Un acople O le pueden poner Lo que ustedes quieran Vale La acople no se puede Obviamente Pero le pueden poner A lo mejor Un silenciador O lo que ustedes quieran Yo recuerdo Recuerdo que la utilizaba Con el brúen pendulum ¿Vale? Que bueno Esto nos va a servir Para apuntar más rápido Y para estabil Perdón Control del retroceso Del arma ¿Vale? De esta manera Nosotros vamos a tener Un poquito más De control de retroceso Y bueno Vamos a tener la mira Por defecto del arma Pero aún así funciona Así que Esas son las dos maneras En las que la pueden armar Para mi gusto Son las mejores Y está muy bien Esta arma la verdad Está bastante bien Y bueno También la MP5 La Lackman Que pues también Evidentemente La tenía que traer Porque La verdad es que Va bastante bien Ok Para mi gusto Es la vieja confiable De los subfusiles Es como el subfusil En el que dices Bueno a ver No sé qué ponerme La verdad es que Te quieres ir por algo Que ya conozcas O que seguramente Tendrás su video nivel Bueno pues váyanse Por la Lackman Que la verdad es que Es un subfusil clásico Es un subfusil Que funciona Y funciona bastante bien La verdad es que Es el que más He utilizado yo Pero bueno Para la isla Me funciona Y me gusta mucho Aunque tiene 40 balas Hay que tenerlo En consideración Pero bueno La verdad es que Funciona bastante Bastante bien Pero como ven No tiene el daño Infinito que queremos Pero aún así Si le ponemos El cargador de 50 El arma va a funcionar Bien Pero va a apuntar Un poquito más lento Y evidentemente Va a recargar Un poquito más lento ¿Vale? Así que si juegan Contra squad Les recomiendo Ponerse el de 50 Si juegan contra duos O solos O lo que sea Pues les recomiendo Ponerse el de 40 Ok Depende de lo que vayan A ustedes a necesitar Así que Esos son los 4 mejores Subfusiles Con las mejores clases La verdad es que Sin duda alguna Son estos Hay unos que pueden competir Que sin lugar a dudas Puedes utilizar Como por ejemplo La minibag Puedes utilizar También la fene Puedes utilizar La base Son armas Que puedes utilizar Pero que no considero Que estén en el top ¿Vale? Así que Espero que les haya gustado Este video Nos vemos el día de mañana En el siguiente Que estén muy bien Les mando un abrazo Y que tengan un excelente inicio Del fin de semana Y nada Nos vemos mañana amigos Adiós